Nosotros seguimos aguantando los turnos todavía, nos acomodamos como podemos por los distintos trabajos, gente que está changueando y tenemos que ir alternando turnos. Y nada más, seguimos acá aguantando, esperando la respuesta del Ministerio que arregle nuestro asunto. Nosotros seguimos por el momento por acá y no nos vamos a ir hasta que nos traigan una solución. ¿Se acercó alguien en estos últimos días, en estas últimas dos o tres semanas? No, no, todavía no. Ahora supuestamente con el cambio que van a realizar acá en el Ministerio, esperemos que tengan una respuesta favorable para nosotros. Bien, bueno, asume un nuevo ministro en la tarde de hoy, se espera que en algún momento se pueda acercar y tratar de destrabar este conflicto, ¿no? Sí, ojalá, ojalá, ya muchos días, esto es cansador, la verdad. Sería bueno que nos den una mano porque, no sé, es un derecho, ¿viste? ¿Han tenido algún tipo de inconvenientes en estos últimos días con los vecinos, con algún problema? Nosotros acá estamos re tranquilos, no molestamos a nadie, a la gente, para nada, no. Ningún inconveniente hemos tenido, por suerte. ¿Cuántos actualmente, cuántos jóvenes siguen en esta lista de espera? Y somos como 50, 45, 50, 50 personas que estamos. Mucha gente trabaja, sí, está complicado, pero bueno, tratamos de organizarnos y cubrir todos los turnos en un momento que falta la gente. ¿Desde Vialidad Provincial hubo alguna novedad, algún contacto? No, nada, ninguna respuesta de nadie, no, la verdad que no, no se ha escuchado nada de ellos. ¿Te acercaron nuevas personas a esta carpa pidiendo sumarse a la lista, sumarse a este reclamo que ustedes llevan adelante? No, no, por el momento estamos los que somos y somos todos los que estamos. Bien, ¿cómo van a seguir con todo esto? Y acá, bancando todavía, esperando que nos den una respuesta. ¡Gracias! ¡Gracias!